Tres partidos como local en las próximas dos semanas se vienen en el calendario del Municipal Pérez Celedón comenzando este jueves contra Cartaginés. Los Guerreros del Sur ven fundamental hacerse fuertes en casa para revertir la situación que en este momento los tiene de penúltimos en el campeonato. Ahora volvemos a casa, yo creo que aquí tenemos que volver a retomar esa fuerza que nos caracterizaba a nosotros aquí en casa y creo que eso va a ser una de las metas y convicciones del grupo que este torneo del equipo hace fuerte en casa. Yo creo que más poder sacar tres puntos contra Cartaginés con un equipo que viene ahí arriba, que viene haciendo las cosas bien. Jugar jueves también les permitió recuperarse de mejor forma del viaje y el calor de Guápiles, donde disputaron el partido el fin de semana. Con la convicción de que estamos en casa, de que tal vez no tuvimos un viaje, por así decirlo, que estamos más descansados, yo creo que no hay otra. Nosotros no podemos seguir buscando el culpable, yo creo que ya es hora de que nosotros saquemos los tres puntos. Luis Estuvar Pérez fue claro que la falta de victorias tiene incómodo al equipo. Porque creo que hay un camerino también ganador que cuando no ve resultados ya te incomoda y yo creo que ahorita el camerino está así, estamos incómodos por querer ganar, porque hay ciertas partes de partidos, lo merecemos porque lo podemos hacer. En estas dos semanas el Pérez se recibirá a los brumosos, viaja a Grecia y recibe a Jicaral y al Zapriza.